Pues estamos aquí con Nustarich, al de Coaotalora, lo que me costó aprenderme el apellido. Ya ni te cuento cuando ibas para el sur y tenías que ir con el atleti y tenías que inscribirte en los hoteles. ¿Qué te hacían? Nada, lo de siempre, al final das el DNI y por lo más. Algunos sabrían y con el DNI, ¿no? Yo creo que el apellido lo dejaron ahí. Ya el nombre les costaba bastante, así que... Ya, eso le costaba bastante. Sí, sí. Y a tu derecha está John Yodio, de la sidrería Lezama, que estamos aquí en la sidrería Lezama, como ya es habitual, con algunos de nuestros entrevistados. Te hemos pillado in extremis, casi, casi, cogiendo el avión de vuelta para Tbilisi. Pues sí, la verdad es que marcho mañana ya para allí. Se me han acabado, se me ha acabado mi época, mi periodo de vacaciones, así que termina, o sea, toca trabajar otra vez. Vale, o sea, trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar. Hombre, pues lo mismo que tú dentro de una cámara, ¿no? No sé, yo... Igual, igual. Igual, igual. Como dice algún amigo, nosotros engañamos al público. Eso, eso. John, ¿qué le podemos decir a este hombre? ¿Te ha costado aclimatarte al fútbol de allí? Pues la verdad es que al principio sí se me hizo duro porque sí que es verdad que ellos, lo que es, bueno, los posicionamientos, los... dentro del campo, los movimientos que uno los tiene aquí automatizados, allí la verdad es que cuesta mucho porque no los tienen hechos. Ellos no ensayan ese tipo de movimientos y la verdad es que al principio sí que me veía raro cuando, por ejemplo, yo intentaba sacar la línea para afuera y uno de los centrales se me metía para dentro, me dejaba un hueco terrible, dejaba un hueco terrible para el espacio del delantero, ¿no? Pero bueno, eso poco a poco pues te vas habituando también. Hay veces que, bueno, ya pues ya pasas de salir y te quedas atrás y al final te tienes que hacer tú a ellos en vez de ellos a ti, ¿no? Porque tú vienes de un fútbol bastante diferente a lo que ellos... Están tomando nota los entrenadores, señores entrenadores. Habitualmente pues juegan. Cuando jueguen contra ellos, tienen el fuera de juego que esto no lo hacen. No lo hacen. Vamos, te acabas de decir. Es lo que hay. Bueno. Es otra. Ah, que lo hagan. Es que lo hagan, ¿no? Calorcito por allí, ¿no? Por Tbilisi. Hombre, pues la verdad es que yo he vivido tanto verano como invierno y sí que es verdad que para mí no existe ni primavera ni otoño porque al final pasas de tener mucho calor en verano a de repente pasa a tener frío. Así que... No, no. Allí suele ser también temperatura media, cero grados, ni frío, ni calor, ¿no? También lo que suele decir, ¿no? Cero grados, ni frío, ni calor. ¿Con el idioma qué tal te apañas? Uf, difícil, difícil. Sí que he aprendido pues algunas cuantas palabras, pero... ¿No se parece en nada el vasco a aquello? Para mí no. Yo aún no he visto ninguna palabra con alguna semejanza al euskera, ¿no? Pero tú euskera dominas perfectamente. Sí. Y mucha gente me dice, joder, pues tenemos palabras en común y tal y, joder, pues no sé, intento que me digan, pues, fuego, agua o no sé, alguna cosa así que no sea difícil, pero que va, que va. Para mí no tiene ninguna similitud, vamos, no la he encontrado. ¿Y la televisión? No la veo. No la veo directamente porque al no entender nada... Todo vía internet, me imagino. Sí, bueno, suelo ver algunas películas, pero todo pues online. Ya sabes que fue uno al médico y le quitó el tabaco, la bebida, la comida, no sé qué, le dijo, ¿va a salir mal? Y dice, no, pero se te va a hacer de largo, pues a ti allí igual, ¿no? No entiendo nada, no en la tele se te va a hacer de largo. Sí, se hace largo y sobre todo ahora que, bueno, la primera parte de la temporada al final yo me fui a principios de junio y he estado hasta diciembre, que son siete meses seguidos allí y la verdad es que el último mes, sobre todo, miraba todos los días en el calendario a ver cuando llegaba el día de venir aquí, ¿no? ¿El maya o el normal? No, el normal, el normal. Vale, 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 vale. ¿Y le sigues al Atleti desde allí? Sí, por supuesto. A ver, cuando puedo siempre me engancho a lo que he dicho antes, ¿no? A internet, suelo poner partidos del Atleti y la verdad es que he visto unos cuantos y leo bastante bien, leo muy bien en casa sobre todo. ¿Con alguno de la plantilla tienes alguna relación de Facebook o Twitter o de...? Sí, a ver, con Óscar, con Susa, también con Llorente, que bueno, trabaja hasta en la Juventus, cuando vine aquí el segundo día... ¿Tengo cuidado de decirle la palabra aquí, Llorente, me lo hago? No, no, al final es amigo mío, es un buen chaval, a mí me soñó que no hay ningún problema. El primer día que vine aquí, pues comí con él también y la verdad que pues sí que con alguno sí que mantenía el contacto todavía. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, bueno, está bien que no digas que mantienes el contacto, pero le veis bien al Atleti centrado. Sí, sí, la verdad es que ya te digo, en Samamé sobre todo el equipo está muy fuerte, ha conseguido remontar partidos que bueno, quizás en otras temporadas no habría conseguido y yo creo que a nada que mejoren un poquito, o sea, los resultados de fuera va a ser una temporada muy muy bonita. ¿Tanto puede hacer un entrenador? A ver, cada entrenador tiene su forma de entrenar y yo pues bueno, no he tenido la oportunidad de entrenar con Ernesto, pero bueno, la gente habla muy bien de él y al final pues bueno, si una plantilla creen en el entrenador y bueno, y además los resultados acompañan, pues ahí está, ¿no? La posición actual del Atleti. Antes cuando hablaba con John me decía, voy a preguntar algo del campo. ¿Qué me decías exactamente John del campo de Llegué? ¿Ya has pisado el campo? ¿Nuevo? ¿Hay hierba? No, no he pisado y... ¡Oh, qué suspiro ha hecho! Sí, sí, ya me hubiese gustado, ¿no? Pero bueno, me tocó pisar el antiguo Samamés y bueno, para mí me hace un orgullo, ¿no?, haber pisado ese campo. Sí que es una pena también, pues, no haber tenido la oportunidad de pisar el nuevo, pero bueno, quién sabe, ¿no?, algún día y si no, pues, oye. En una entrevista que hicimos a Javier González, que llegaste a coincidir con él futbolísticamente. Sí. Nos dijo que la culpa de que él no ha pisado el nuevo campo es de sus padres, porque nació antes de lo que tenía que haber nacido. Ya, pero quizás si hubiese nacido después, igual tampoco hubiese tenido la oportunidad de pisar el viejo, ¿no? Entonces, al final, eso nunca uno decide, ¿no?, cuando nace o cuando no. Hay que darse con la emoción y con el sentimiento de haber vestido la camiseta del Atleti, ¿no? Por supuesto. De estos ocho o nueve temporadas que estuviste en el primer equipo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es siete, ¿no? Siete, siete. Sí. Siete, vale. Yo creo que el mayor orgullo es solamente vestir la camiseta del Atleti. A ver, es todo. A ver, al final uno nace del Atleti, ¿no? O mamá desde pequeño en casa del ser del Atleti. Y, bueno, y si tienes la oportunidad y la suerte también, porque aquí en el fútbol todo influye, ¿no? De pisarse a la vez, de jugar con el Atleti. A ver, es una emoción que tampoco se puede describir. O sea, uno lo tiene que sentir y el hecho de, bueno, de saltar al campo por primera vez, pues mucha gente que habrá debutado, pues te podrá contar, ¿no? Que es una satisfacción y un orgullo, ¿no? Y, bueno, y haberlo hecho, pues, en un montón de partidos, pues, todavía más. John, tenemos que ir acabando. Sí. Métele un poco a él. Me meto ahí un poco. Métele un poco. A mí no me deja. Métele un poco. Y jugar con la camiseta del Atleti contra el Betis en el campo nuevo, ¿qué? Hombre, pues me hubiese gustado. Me hubiese gustado porque al final, pues, en el Betis también, pues, hice mis amigos. Que, bueno, que muchos todavía siguen en el Betis, aunque algunos otros, pues, ya hayan cambiado de equipo, pero ha sido un partido bonito de jugar y, sobre todo, pues, en el estadio nuevo. Es una pena, pues, por carácter a defender otros colores, pero, pero, bueno. Que metes hasta goles allí. He visto yo hasta goles tuyos allí. He visto hasta goles. Sí, la verdad es que llevo tres allí en el Dinamo en menos de un año y la verdad es que... Ya sabes cómo se celebraba eso. La verdad es que se me ha olvidado mucho. Se me ha olvidado. Oye, pues nada, poco más que ahora vamos a hacerte un juego. El juego de las fotos. A ver cómo andas. No de decirte memoria, porque no es exactamente un juego de memoria, pero a ver si andas de perspectiva en la cara, ¿vale? Vamos a hacerte un juego de las fotos. Yo sé que seguro que no es de los que más acierta. Es un poco paquetillo para estas cosas, que le conozco yo, que le conozco yo. Hay una que es un poco más difícil, lo reconozco. Las otras dos son muy fáciles. Como de tres, no acierte dos. Va, va, va. Va, la primera. Venga, eh. Cuidado. Venga, que le conoces. Míralo. 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 Lo santito que parecía, eh. Pero, ¿qué es? ¿Gente que ha jugado conmigo? O... Eh, sí. ¿Has jugado conmigo? Sí. Espero que me te la pate. Por lo menos en tu equipo. Y contigo. ¿Conmigo seguro? Sí. Estoy andando en la pista, eh. En estos momentos es cuando tengo que pedir un trípode porque tarda tanto en pensar que se me van a dormir las manos. John, cuéntale en cinco segundos marcha atrás porque... ¿Kurpergi? No. ¿Herrera? ¡Herrera! ¡Sobre el tiempo! Mira, te iba a decir una cosa. Iba a decir Herrera, pero como no he jugado con él... ¿El primer año de Herrera de Bielsa? Yo estaba en el cedido en el Betis. ¿Pero no coincidiste aquí en la pretemporada? Sí, vamos, pero... ¿A jugar con él? Iba a decir Herrera en el principio, eh. Es lo que hay. Sí, claro, claro. No lo he visto. Mira, segunda foto. Esta no. Esta no. También te recuerdo. Es válida esto dentro del tiempo, ¿no? No, 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 porque ha habido una pala de cosas que... No, no, no. Y estabas moviendo la... No vale, no vale, no vale, no vale. Yo, de parte quién estás, John. No, no, no. De parte quién estás. Para que siga, para que tengamos... Bueno, te voy a decir una cosa. Esta es la difícil. Venga, va. Vale. Esta no te va a dar ni tiempo porque es tan sencilla. El de la derecha, eh. ¿Este ha jugado conmigo? No. Este no ha jugado contigo. Eh, de compañero. Has jugado contra él. Bueno, eh, vamos. Me imagino que sí. Contra él. A este voy a hacerle la cuenta directamente porque es tan fácil. Sí, vamos. El 90% de los que están detrás de la cámara lo han acertado. Es importante acabar hoy el programa. ¿De la Liga Española? Sí. ¿Del Barça? Sí. ¿Xavi? Sí. Muy bien. Gallifante para ti. Muy bien. Te ha costado, eh. Ahí. Y ahora te voy a poner una intermedia. Mira, porque tiene su puntito, porque yo cuando las estuve viendo, yo no lo tenía tan clara, ¿va? Bueno. Eh. Este es bastante facilita, ¿no? Bueno. Ese parece a Messi. Pues no es Messi. ¿En serio? Te lo juro, ya te he dicho que tenía su puntito. No es Messi, no es Messi. No es Messi. Joder. Tiene cara de santo. No jodas. ¿Eh? ¿Casillas? ¡San Casillas! Joder. Pues parecía Messi, ¿eh? Ya, ya te he dicho que tenía su puntito, ¿eh? Cabrón. Bueno, pues con este divertido juego nos vamos a despedir y mandar un saludo a toda la afición del Atleti y yo desde aquí de Tbilisi, a la afición del Tbilisi, porque nos ha dejado estar esta tarde con Nustaric en este periplo vacacional por el frío allí, me imagino, ¿por qué? Sí, bueno, es parón invernal ahora la liga, pues se para hasta el 22 de febrero, así que ahora no es toda pretemporada, otra vez. Vale, 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 vale.